Música Culiatán, Sinaloa, con apoyo del Instituto Sinaloense de Cultura, del 7 al 13 de julio se llevará a cabo la 14 edición del Festival de Monólogos Teatro a Una Sola Voz que inicia este sábado 7 de julio. En el Teatro Socorro Astol de Culiatán, con la presentación de la obra teatral Casquito, texto, dirección y actuación de Joan Alexis Robles, a cargo de la compañía La Pochota, de Tiapas a las 8 horas. El programa del festival fue dado a conocer en conferencia de prensa presidida por Alejandro Mojica Díaz, director de programación del ISIC, por Rodolfo Arríaga Robles, coordinador de la muestra en esta capital, y Jorge Mario Escalante, por el Instituto Municipal de Cultura Culiacán. Casquito, foto, cortesía. Mojica Díaz comentó que esta muestra es de carácter nacional y es organizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes a través de la Coordinación Nacional de Teatro. Mediante convocatoria nacional y para este año se seleccionaron seis montajes que están recorriendo los estados de Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México. Todas las funciones se desarrollarán en el Teatro Socorro Astol a las 8 horas, con un costo de recuperación de 50 pesos general y 30 pesos a estudiantes y maestros. Arriaga Robles informó que el programa para el resto del festival se integra de esta forma. El domingo 8, se presenta S.I.U.A.T.L.I.G.N. de Huidas, Guerrillas y Fandangos, de Ana Rosel, Abril Mondragón y Braulio Amadís, dirección de Braulio Amadís, a cargo de Abril Mondragón, Ciudad de México. Las estrellas foto, cortesía. El lunes 9, Las estrellas en el castillo, de Hassam Díaz, dirección de Claudia Recinos, a cargo de la compañía Escena Imprudente, de Jalisco, con la actuación alternada de Julia Landello Claudia Recinos. El martes 10, se presenta I.K.D. Trickfon, el inusitado romance de Petrich Boyle, texto y dirección de Martín Zapata, de Veracruz. El miércoles 11, estará Lluvia, 160 letras para volver a empezar, de Alejandro Rodríguez, dirección de Susana Romo, a cargo de Alejandro Rodríguez, de la compañía Paralelo Teatro, de Jalisco. No soy un fracaso, foto, cortesía. El jueves 12, No soy un fracaso, de Mario García Torres, dirección de Claudio Valdés Curi, a cargo de la compañía Teatro de Ciertos Habitantes, de la capital del país. Y cierre el viernes 13 con la pieza de Lagartijas Tiradas al Sol, dirección de Gabino Rodríguez, a cargo de Gabino Rodríguez, de la compañía Lagartijas Tiradas al Sol, de la Ciudad de México. Este festival, que surgió en Sinaloa en 1999 a instancias del Taller de Teatro de la UAS, un público se prepara, y después fue retomado por la Federación como un corredor escénico, único en su tipo, creado para desarrollar el trabajo teatral unipersonal en nuestro país. En esta nota, Culiacán Festival de Monólogos ISIC. Culiacán Festival de Monólogos ISIC.